La cuarta etapa de la construcción del Edificio de Administración Central de la Universidad Autónoma de Yucatán registra un 15% de avance y deberá estar concluida a mediados de diciembre, informó Gilberto Enríquez y Soberanis, director del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. Comentó que en esta cuarta etapa se estarán invirtiendo 25 millones de pesos y en las próximas semanas se deberán realizar algunas demoliciones, muros, cadenas y castillos, la instalación del elevador, pisos y recubrimientos, así como instalación hidráulica, entre otros trabajos. El director del INCOP indicó que la inversión total de esta construcción es de 143 millones de pesos. Entre lo que es el Gobierno del Estado a través del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán, estamos invirtiendo aproximadamente alrededor de 143 millones de pesos. También quiero mencionar las que se vieron tres etapas anteriores, en donde se intervinieron siete edificios aproximadamente y el tema muy particular de la media y de la baja tensión que fue modificado con una subestación, con transformadores nuevos para que puedan tener la capacidad de poder surtirle corriente eléctrica al tema del edificio. Toda la transición se hizo de aérea a subterránea y en estos momentos todo lo que ustedes están viendo en estos momentos es subterráneo el tema de la parte eléctrica. Iniciamos desde el año 2015 y ahorita estamos terminando en el 2018. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.